¿Quién es así que ya me gusta? ¡Mira! ¿Puedes buscar? ¿Papichuda? ¿Y así que ya la llene a Chele Navidad? ¡Así va a estar pues Chele! ¡Así va a estar pues Chele! ¡Ay Dios guarde Chele! ¡La enfermera cuando me da la vena a mí! ¡Apúrele Chele! ¡Me ha dado la enfermera cuando me está apurando! ¡Me ha dado las plumas! ¡Cuántas plumas yo he botado! ¡Qué pena me da vos! ¡Apúrele Chele! ¡Qué bonito! ¡Ay qué grande! ¡Vamos a tocar la campana muchachas! ¡Hay que esperar que pegue toda la que la mató! ¡Vamos a ver! ¡Chele no tenga el corazón! ¡Apúrele Chele! ¡Que yo lo sigo matando a tu carro! ¡Apúrele Chele! ¡Solo de nacida Chele ya estuvo! ¡Chele no tenga el corazón! ¡No lo muele la escuche! ¡Chele! ¡Que no tenga el corazón Chele! ¡Ay Chele no lo hago! ¡Apúrele Chele! ¡No lo muele la escuche! 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 ¡Ya! Porque después va aeder. ¡Ya ya! Este va ser el centro de atención muchoachaje. ¡Ya vas por los hijos! P4 ¡Apúrele Chele no la van a matar! ¡O no va a dar! ¡Venga! ¡ENE! Esa gallina esta repitida pero el nacido mire chorriendo hasta allá mire a ver porque me mató ay dios a pausa la esta matando la pobre chile esta buena no si esta bien chile va a ver usted que usted si el es el encargado de la gallina nosotros vamos a acabarte chile no es cosa tuya hasta ahorita esta manada a nosotros si no va a morir nunca si hombre mas que pura pausa la va a matar si chile esta es como una herida principal tiene que trackearle si ve vaya chile tiene que trackearle chile le va a dejar que mate yo solo porque tenemos que ir a ver a los demás tenemos que ver el proceso tuyo apurate dale mano no es que ahí la voy a dejar un rato yo ya me voy a ir vaya vaya a ver los chuchos y cuando venga a ver los chuchos mira la va a guiar de nuevo en el corral y los ojos la pobre gallina la pausa esto es nada hijo mira ella que no va a hacer nada yo no se yo ahí lo veo bien sereno no va a hacer nada si miren que guapo si bien guapetón mira ahora el lo bueno en la reunión dicen chile lo único es el pelo hay sangre ya tiene que duele si chile 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 es que le da miedo es que le da miedo si, si, si papá lo que hay a vos peor que una mujer ¿cuántos años tiene? 15 años tiene 15, 30, 45 no, está bueno va el chele te va a morir rápido más que abre la pausa mira, es más pecado que usted si la animalita que la manté tu padre tenemos que ir a ver a los demás no, es que tenemos que ver como que sos niña vos ya me borraste ay Dios, es que este chel si se acuerdan que la Jessica hizo eso y ella no anduvo copiado hasta la cabeza y era la que le encantaba y a ella si le encantaban los animales no, lo jerse no, puedo ser que hay que acabar si ahora vamos a ir a acabar y vos creen que no le vamos a dar una gran acabar mira, a ver que todo el cucho va a desperdiciar que no le esta quitar el pellejito a la carne así no, muchas ahorita que vamos a ir a tocar la campana definitivamente A los dos lados Chelle, chelle, ¿qué está haciendo? Miren, miren, las dos penas le corté, miren Ay, Dios, ay, Dios Ay, no, lo mejor Qué vergüenza Miren, más bien, allá viene Allá viene, ¿cómo se llama tu hermano? ¿Cómo consiguió a mujeres este Chelle? ¡Miren, este Chelle! ¡Caballón! Vieron, vieron, tengo el apoyo de ellos Si estuviera aquí Ah, sí Nosotros no tenemos piedad con ellos ahorita No, no, no Cuando él anda aquí Mejor vámonos mucho Vamos a la otra Démosle, démosle Ahora hay Dios Le aseguro que mata más luego una gallina a la melisa Esto me tiene que decir Abuelita, quizás es el peor que ha hecho malas cosas Hija, y esto que comienza con la gallina Yo por eso le decía Que le dijeran rápido Porque aquí hay muchas cosas Los bichos ya estamos empezando Sí, démosle Ya habían empezado Pero yo les decía que nos vinieramos Sí Es que también no lo pudiéramos perder Este suceso importante Todo obvio Pero de ver que nunca se le mueran Es que yo creo que dos cámaras Necesitaron más Y la otra ya Es que la vez pasada La vez pasada dijo él Que no comenzáramos Mientras no mataran a la gallina Ajá, es cierto Por eso le está bien Por eso le está bien Yo no sé por qué comerse lo gordito Por eso le está bien Ponle en el video del challenge No me voy a dejar Por si démosle mucha Sí Démosle Démosle Vamos a peor Sí Sí Démosle Les vamos a mostrar para que vean Ok, muéstrenos para ver que es lo que usted tiene allí Miren aquí compramos queso duro blando Porque le vamos a rayar y le vamos a echar Ajá ¿Qué es lo que le tocó a vos? Sí Simplemente miren hacer este Ah, la quesadilla Quesadillas sabrosas salvadoreñas Ajá Riquísimas para que pruebe con cafecito Ahí desayuno, mercy, cena Ah, guau Sí, similares Ah, no, pero muéstrenme Aquí no puede estar el seco Porque aquí está el Mejores Ah No, es que él va a estar ahí en los suyos Y va a estar en los míos Sí No, pero es que mejor Dijeron, se va a ayudar Él va a estar allá haciendo lo suyo Y ahora él es experto Por eso Ajá Por eso Pero además de eso Yo le estoy diciendo a él cómo tiene que hacer Porque él no sabe nada Pero mejor La campana Ustedes tenían que usar la campana Pero esperame, esperame Pero el mejor sería estar allá Fíjate Mira, seco Mejores sería bueno estar allá Porque ya están todos Y así no estamos pasando Sería bueno Sería bueno Quizás ya me voy para allá Cuando dijeron separados Tampoco dijeron Separados de la área Es que tienen que estar allá en la misma área No, pero mira Algo le puedo decir El que es recio donde sea es recio No, pero El que va a tener fumo donde sea No, pero es que más sería es que todos juntos Están de allá Están de allá Están de allá Ahorita mismo Y otra es que Nosotros tampoco te vamos a ver Si alguien te está ayudando Y alguien no O sea, entonces tenemos que estar viéndote eso Están por los baños No, no Es que saben Ahí estaba de ese lado Estaba Pero no me gustó Porque todos estaban en la sombra Y yo no podía estar en el sol Vaya, pero ahí está la cancha La cancha está grandísima Pero es que la cancha Todos están de ese lado Seco Ahí donde picamos la verdura con Magno Ahí te puedes poner Ah, claro Sí, quizás por ahí es mejor Para pegar a la vida Sí, es mejor seco Me agrada Por eso las amo a todas Porque tienen una mente súper astuta Mucha hay que tocar campana Ya, ya, ya Vamos, voy a tomar la campana Voy a tomar la campana pues Tóquela, tóquela, tóquela Sí Ya, yo ya no aguanto mucha Qué malidad Y aquí está Julio ¿Cuál es? Ajá, Julio ¿Cómo vamos Julio? ¿Qué más es Julio? Qué es lo que ahorita lleva Este, conserva Vaya Ahorita he puesto el agua al fuego Con canela y pimienta gorda Luego que herva eso Entonces luego voy a echarle Echarle este ingrediente Que es el dulce de atado Ajá Y lo voy a dejar que se deshaga Por lo menos ¡Campana Mucha! ¡Campana! 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 El que llegue al último parranda El que llegue al último parranda Mucha ¡Campana! ¡Campana Mucha! El que llegue al último parranda ¡Campana! ¡Campana Mucha! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Quién estaría bueno? La gladi estaría bueno para estar aquí ¡Ay, Dios! 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 y estaría bueno para estar aquí mucho la verdad es que estés experta en la cocina ahora sí, vamos a ir a ver hola Don Pey hola Don Pey aquí nos quedamos todavía ahora sí, hemos regresado Julio es que ya teníamos que guardar mucho vamos a ir a revisar vamos a ver es para revisarlo está bueno, está bueno que buen trabajo hace así si no saben para que cuando ya sea nosotros no estamos diciendo nada lo calculé de un bocado está bueno y por aquí que están yendo aquí pues frijoles frijoles papas y eso es eso espérenme mucho vamos a calificar papas y para qué son estas papas campana bueno, toca la campana definitivamente campana pueden tocar campana no sé para qué la están haciendo julio julio, la azúcar es tuya no ándale, alejandra ay, ¿dónde estás vos, alejandra? campana, 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 campana campana ya saben que es la que no llegue campana 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 que es la campana que tenemos porque vamos a tocar campana con las papas que están hirviendo vaya mucho miren, miren como hicieron lo de ¿cómo se llama? lo de julio va huela así camaradas no creíamos pero un bocado dice miren yo la hago una mica tú también hiciste más pequeño para el pano y ajo un huevo había mucha ¿quién? la gamica que tenía Armando le vieron el juego que tenía ajá 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 pero allá es una gran llamota yo la sé para cuatro papas huela un gran poco de agua que le ha zampado a olla mucho eso solo para medio así que ajá que medio se cubran ajá un poco de agua y hay que hacer que se jueza libremente que libre si le dieron a mi marido para pichuarte no, no, no ahorita vamos a ver como una hora de estar limpiando el maíz ahí vamos a limpiándola porque no sabe macha ¿qué más? pero ator de maíz de osado pero un guacal así porque no va a ser para todos no queremos ajá pero con Pei Pei le ayuda bastante ah, sí Pei, Pei, Pei sí, sí Maya hemos regresado ¿qué está haciendo Don Pei? lavando la yuca mami yo mami ya le quité algunos maíz hermano para que le quede rico a todos los que como cuando uno está pelando la yuca si bien no entiendo ajá sí es por la cácara de raíz entonces hay que verlo ajá ¿sabías? porque todo esto era de raíz no, no sabíamos no, no sabíamos papi guau ay, qué lindo vamos a ver allá vamos a ver allá mucha hay como pululo ajá sí estoy botando porque no puede estar en la ¿qué está haciendo Lulo? ahorita estoy pelando la yuca ¿y qué va a hacer? esta es la yuca Lulo vas a ver hija te van a dar cuenta cuando ya está hecho oiga hola pululo que te explica siempre bien vamos a ver ajá ay se me prendió una cosa miren estoy quitándole esto ¿saben por qué? porque el tronco es más duro que la punta es que era la mitad sí, no está buena Lulo está buena Lulo vamos a ver por aquí Marcela sí cuéntenos qué es lo que usted está haciendo ahorita ¿cómo es su procedimiento? ahorita estamos asando las hojas ajá las hojas para los tamales no van a tener que dejar la yuca de yuca tengo que ir a la barra ¿qué es esto? esto Garza lo ha dejado ahí ah Garza Garza, Garza Marcela, pero para poner las hojas le hubieras puesto un poquito de aceite hija ajá para que te quedara mejor güefa, no diga güefa así lo voy a dejar sí, ya lo voy a dejar güefa le hubieras puesto aceite güefa crema, chale esta hueva diciendo no, crema para ropa y puertas también el chale primero aceite de bebé estamos diciendo para que no fracases en la cocina por favor yo le dios que no voy a pagar el cuchillo yo le dios que no voy a pagar el cuchillo porque adiós mano huela como hay gallina vamos a ver quién más ah, quiero ver vamos a ir a buscar el chelito ¿cómo se llama? ya lo concierto ¿el qué? ah, no sé cómo están ahí los pues, voy a pasar aquí chelito, ¿qué está haciendo? ahorita estoy pelando los whisky vaya, pero también no, es que yo whisky le llamo a esto ajá vaya, quiero que me cuente cómo va a hacer todo todo, todo, todo su procedimiento en los panes primero voy a hacer en una olla voy a echar todo lo voy a menear le voy a echar agua le voy a echar consomé y lo voy a menear hasta que herva y después le voy a echar el jugo con las cosas en los panes no se ha enviado una vez que cuando la migrana termina de escoger una gallina y una panda así está o sea, ahorita está pelando toda la verdura ajá verdura que es de fruta esto no, no sé usted diga si es verdura o fruta ¿qué fruta era? la gallina no, pero la gallina está en la cacerola vayan a tocar la campana y ahí ya lo dicen allá lo dicen toquen la campana y ahí ya lo dicen tenemos que dialogar esto que la vamos a tener sería bueno, mucha vaya, como pueden ver aquí todos los inútiles están cocinando la campana, mucha la campana la campana la campana como me duele el cuerpo correr hoy sí porque me quedo caminando así la vaga cree que el chelito tiene un montón de agua hirviendo y ya la gallina y la gallina la tiene unidad y él está todo y ya botaste la gallina ¡ah! ya le tiene la gallina ya le tiene pa que sabe que a veces le dice un duda ¡ah! cierto le tiene la gallina ¡ah! ¡pobre chelito! ¡ah! chelita no le dice que tiene que quepar las patas la papa chua y no hay que hacer 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 así es eso me fue yo demasiada cocida solo es una media porque ya cuando se cuecen ya no se te me hagan solo se me hagan así y ya pero no la está cociendo lo que está quitando la cáscara la duca y todo la mano toda llena de tierra no la deja lavar ¡ay! como andaba mira a mí me gustan los nuevados pero ya veis que sabe que no son nuevados con rascaditos mambo con rascaditas huevitos ahorita ahorita Peis es el que mejor va porque el hijo lo está haciendo de lavarla y de lavarla sí 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 pero la de más Peis sí sabe más o menos Peis sí sabe más o menos Peis sí sabe hay que molestar hay que molestar a Peis algo sí tenemos que molestarlo ajá hay que hacer caras de riendo y cosas así ajá caras de riendo y toda la cosa ¿qué ha pasado Julio? te miro así como que te está sudando como con pues sí porque te ha aburrido de esperar porque nunca había hablado ahí ¿y qué estás herriendo? el agua ay quiero ver ah pero no les he echado nada te dije pues que la canela y pimienta gorda tengo que esperar que hervan luego que hervan voy a echar los pedazos que se deshagan luego el guineo y después los de tapo otro rato y luego espero que se evapore el agua y que ya se haga la ajá que me entiende pues sí todo su sabe ya no aguanta que hay tan la presión de aquello que siente hermano es el momento perfecto para ir a nadar para que sí sí para ir a nadar ajá aquí hay más arruinado nano si nano el chile el chile le quería echar cebolla chile bluete al agua donde va a meter la gallina para desplumarla chile 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 esta es su agua aquí quieres saber algo ahí esta es la campana toca la campana toca la campana la campana la pati me dijo algo que le dijo no abre mucha es que estos están colaborando demasiado acá fue la cámara ¿qué pasó? ¿qué pasó? que no volcía le dije viene y viene y le dice a Pei me dice ya me afligí le dice es que se me olvidó echarle la cebolla al agua para pelar la gallina le iba a echar cebolla y chile verde que yo tomé para pelar muela y chile verde y chile verde que es para pelar Gracias.